Capturan a presunto homicida de José Rufino Morales Vuelvas, asesinado a bala el pasado 4 de junio en el barrio Los Caciques de Valledupar. Mediante orden judicial, la policía adelantó un operativo para dar con la captura de Walter Antonio Melo de la Rosa, de 44 años, tras ser señalado como el presunto homicida de José Rufino Morales Vuelvas, asesinado a bala el pasado 4 de junio en el barrio Los Caciques de Valledupar. Walter Antonio Melo tenía casa por cárcel y fue capturado en la calle 12 con carrera 20 del barrio Garupal de la capital del Cesar. Por lo anterior, Melo de la Rosa fue conducido y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez ordenó su reclusión en una cárcel. De acuerdo con las indagaciones de las autoridades, el presunto homicida violando la detención en su vivienda arribó hasta el restaurante donde se encontraba José Rufino Morales, esperando que le sirvieran su almuerzo y junto con su compañero de crimen le ocasionaron cuatro impactos con arma de fuego hasta cegarle la vida y posteriormente huyeron del lugar. Morales Vuelvas quedó tendido en vía pública en medio de un charco de sangre. Al lugar se trasladaron las autoridades correspondientes quienes realizaron la inspección técnica al cuerpo. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.